Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior, afortunadamente, pudimos llegar acá a la zona safari y tenemos que hacer bastantes cosas importantes, como ganarnos el puesto de administrador, algo así, más o menos parecido, para que nosotros entonces podamos obtener diferentes lugares. ¿Eso cómo era que se llamaban? Yo sé que uno puede cambiar como las secciones de la zona safari para poder tener acceso a diferentes tipos de Pokémon. Entonces, vamos a entrar acá a hablar de una vez con Baoba, él nos va a pedir una misión y nuestra misión, valga la redundancia, es aceptarla. Te estaba esperando, aquí está guay, por fin está abierta la nueva zona safari. Sé que te va a pillar por sorpresa, pero ¿quieres hacer la prueba de aptitud para gerente? ¿Sí? ¿Por qué no? Te voy a explicar de qué va la prueba, está chupado. Solo tienes que capturar un Jiodu en la zona safari y venir a enseñármelo. Ya está, con eso apruebas. Además, no es muy difícil encontrarlo. Te deseo la mejor suerte del mundo. Muy bien, entonces acá le decimos a este trabajador que queremos ingresar y que vamos entonces por el buen Jiodu. Amigos, sí, queremos pagar los 500. No deberíamos pagarlos porque estamos, la verdad, un poco pobres. Bueno, recordar también, importante, que nuestra madre tiene un dinero ahorrado para nosotros, aunque la verdad es que nos envía muchas cosas. Afortunadamente, nos ha enviado cosas buenas. Desafortunadamente, no me ha enviado lo que necesito. Que necesito es la piedra luna. Y esa piedra lunar no me la ha enviado. Y la necesitamos porque es lo que hace que nuestro buen Ajíaco pueda pasar a ser un buen Niduki. Amigo mío, no te vayas a ir. Vamos a lanzarle una bol. Y entonces se queda el buen Jiodu. Pues ese es el Jiodu que él quiere. Uno, dos, tres y... Bien. Pasamos la prueba de gerente. Excelente. Entonces vamos a mostrarle este Jiodu al buen Baoba. ¿Quieres ponerle un moti al Jiodu? No, la verdad es solo por cumplir una misión. De hecho, nosotros ya tenemos un Jiodu en nuestro poder. Muy bien, entonces vamos a salir de acá. En serio, siguen saliendo acá más Pokémon. Otro Jiodu y seguro que no necesito capturar a más Jiodu. Y ahí sí, o más bien que necesito otro. Y ahí sí no me aparece. Porque la vida es así. La vida es dura y llena de problemas. En fin. Muy bien, vamos a salir acá. Te quedan... ¿Ya quieres ir a salir? Sí, la verdad es que ya queremos salir. Queremos entregarle el Jiodu. Sí, le entregamos la Safari Walks. No pasa nada. Y, amiguito... Métele caña y captura un Jiodu. Ok, eso quiere decir que entonces... ¿Acá podemos cambiar de una vez? Ah, no. Acá podemos cambiar nuestro PC. No, ya. Muchísimas gracias. Entonces tenemos que ir al centro Pokémon. En el centro Pokémon colocamos al buen Jiodu. Se lo mostramos a él. Y ya entonces ahí sí podríamos hacer toda la cuestión que nos atañe con respecto a ser administradores de la zona Safari. Muy bien. Vamos acá a moverle a nuestros queridos Pokémon. Y es este que fue atrapado en la zona Safari. Lo vamos a mover. Y lo vamos a cambiar. ¿Por quién? Bien, cambiémoslo por Ajíaco. Mientras tanto, ya ahorita vamos a volver nuevamente a colocar las cosas como estaban. Sencillamente queremos hacer esto lo más rápido posible. Para que entonces podamos dirigirnos a nuestro siguiente destino. Que es Ciudad Iris. Bien, vamos a ir a ver al buen Baoba. Y a mostrarle a nuestro pequeñísimo amigo. Eh, hola Baoba. ¡Magnífico! ¡Has capturado un Jiodu! ¡Has superado la primera prueba! ¿Eh? ¿No te lo había dicho? Hay otra prueba más. Llegar a ser jefe no es un camino de rositas. Lo siento, pero aún no estamos listos. En cuanto terminemos, te avisamos por el Pokégear. ¡Se paciente, por favor! Ok, esa era la misión que tocaba cumplir acá. Para que cuando más adelante nos vaya a llamar Baoba. Ya podamos entonces mover, digamos, los escenarios. Para poder tener acceso a diferentes Pokémon. Eh, Feraligator, muy bien. El buen Goomer quería hablar conmigo. Perfecto. Vamos entonces a mover todo esto como estaba. Y nuestro queridísimo amigo Ajíaco. Vuelve acá al ruedo. Y dejamos al Jiodu de la zona Safari a Chi. Perfecto. Ahora, ¿cuál es nuestro siguiente destino? Tenemos que dirigirnos a Pueblo Caoba. Pero para ello, tenemos que ir primero a Ciudad Iris. Entonces, como ya a uno de nuestros Pokémon le enseñamos la M o Vuelo. Entonces, vamos a volar hacia Ciudad Iris. Que es aquí. Perfecto. Y allá entonces nos tendremos que dirigir todo hacia el lado derecho. Para llegar a Pueblo Caoba. Vamos a ver qué batallas podremos encontrar por aquí. ¿A quién tenemos en primera posición? Es un pueblo bastante interesante. Tenemos anemias a Drinkmag. Yo creo que a Drinkmag lo podemos acá colocar en primera posición. Para que vaya leveleándose. Y podamos evolucionarlo lo más pronto posible. Para que se convierta en el buen Graveler. Y ya más adelante será el buen Golem. Cruzamos entonces bien hacia el lado derecho. Esto es una nueva ruta. La ruta 42. Y tenemos... ¡Bien! ¡Garrombría! ¡Perfecto! Tenemos entonces Garrombría. ¿Quién aparece por acá? ¡Eh! ¡Ok! ¡Caramba! ¡Qué desastre! Me he llevado a alguien por delante por ir disparado. ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto como muestra de disculpa. No llores, ¿eh? Eh... ¿Qué nos das, amigo? Y nos da la MO04 que es Fuerza. ¡Bien! El Pokémon que sepa ese movimiento podrá mover las rocas que te estorben en tu camino. Suena bien, ¿no? Con eso te ahorrarás muchos problemas cuando quieras subir montañas. ¡Perfectísimo! Ahora, ¿quién puede aprender Fuerza? Yo me imagino que Hashirama, pero Hashirama en el momento no lo tenemos. Vamos a ver entonces quién puede aprender Fuerza. De los que tenemos acá en el equipo actual. Y que es buena, es 80-100. Y es de tipo físico. ¡Mmm! Ok, ok. Yo creo que a Hiako... A Hiako la puede aprender... La puede aprender Musculitos. Yo creo que se la voy a enseñar a Musculitos. Para que Musculitos quede un poco más completo. De hecho, creo que él ya tiene Golpe Roca. Si no estoy mal... Ah, no. Golpe Karate y Tiro y tal. Esta es su misión 80. Esta es 70, pero siempre da. Permite al rival atacar primero, pero no falla. Aquí tenemos maliciosos. Y ya, listo. Se fue. Perfecto. Ya tenemos Golpe Roca. Entonces... Perdón, Fuerza. Entonces ya podemos ahora sí avanzar. Supondría yo es por acá. O tenemos que hacer Surf. Yo creo que vamos a hacer Surf. Perfecto. Y entonces nos dirigiremos hacia el lado derecho. Esta es una nueva ruta. Ruta nueva llena de cosas interesantes. Y el primer Pokémon de ruta. Es un Goldin. Bien. Goldin se convierte en un Seekin. Seekin es bien. ¿Por qué no? Vamos a cambiar entonces acá de Pokémon. Y vamos a colocar a... Está el 24. Yo creo que a Hiaco podría ser una buena opción. Sí. Vamos a colocar al buen a Hiaco. Y vamos a ver también si el Pokémon se queda. Porque puede que no se quede este buen Goldin. Muy bien. Utiliza Supersónico. Afortunadamente falla. Vamos a darle con Picotazo. ¿Cuánto le quitamos? No le quita mucho. Hidropulso. Esto no nos debe hacer mucho porque somos de tipo Veneno todavía. No nos confundas, amigo. Bien. Perfecto. Utiliza Hidropulso nuevamente. Nosotros lo aguantamos. Le vamos a lanzar entonces una de nuestras Poké Balls. Y tenemos una Super Ball. Amigo, quédate atrapado. Bien. Excelente. Me han pedido dos Motes en los episodios anteriores. Vamos a ver entonces cuál va a ser el Mote que se va a llevar este buen Goldin. Que en futuro va a ser un Seeking. Un gran nadador. Capaz de remontar fuertes corrientes sin parar y a una velocidad media de cinco nudos. Entonces este Goldin se llamará... Vamos a colocarle Tiago. El buen Tiago había pedido un Mote. Entonces pues se lo vamos a dar. Y ese va a ser el del buen Goldin. A Seeking, que es la evolución, la utilizaremos en el gimnasio. Que sea más adecuado. Y además recordemos que todavía tenemos la región de Canto para poder dirigirnos allí. Y por qué no capturar uno que otro Pokémon que nos haga falta. Y si no, pues sencillamente trabajaremos con lo que tenemos. Vamos a darle el repelente al buen Sadoff. Para que no vaya a salir ningún Pokémon por aquí. Perfecto. Y acá en teoría... ¿What? ¿Vamos por el Suicune? ¿Yo puedo entrar acá? ¿Sí? ¿Ninguno tiene corte? Hashirama, ¿dónde estás cuando más te necesitamos? ¡Ay! No puede ser posible. Eh... No, 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 no. Espere, vamos por este objeto. Ok. Hemos encontrado una super poción. Perfectísimo. No hemos entrado a la... ¿Cómo se llama esto? A la cueva. En la cueva podemos encontrar además muchos más Pokémon. Aunque generalmente creo que esto es un poco más repetitivo. Eh... Uy, por allá ese objeto ¿cómo lo obtenemos? Está un poco difícil. ¿Y qué nos dice esto, amigo? Deja que te enseñe el poder de mis Pokémon. Ok. Entonces tendremos nuestra primer batalla del día de hoy. Y será contra este pescador. El pescador Oscar saca a un Quillfish. Ok. Quillfish. Eh... No es bueno para el buen Drink Mag. Tenemos que cambiar entonces acá. Y vamos a utilizar al buen Gumer, me imaginaría yo. Sí, yo creo que Gumer es buena idea. Vamos a utilizarlo. Y vamos a ver si alcanzamos a llegar a Pueblo Caoa. Sé que acá hay bastantes, pero bastantes entrenadores. Utiliza y desarrollar. Eso es un super fastidio. Eh... Nosotros vamos a darle con triturar. ¿Cómo le va a con triturar? ¿What? Ok. Y tiene punto tóxico, ¿en serio? Muy bien. Le ganamos a este Quillfish. Ganamos 202 puntos de experiencia. Y hasta la próxima. ¿Qué? Qué curioso. Hemos ganado 608 Poké Dólares. Bien. Seguiremos entonces hacia el lado derecho. ¿Tú también estás intentando llegar a la élite de los entrenadores Pokémon? Entonces somos camaradas. Si encuentro más objetos en el agua, te daré alguno. Venga, dame tu número de teléfono. Ok. Y entonces será otro de los contactos que tendremos en nuestro Poké Gear. Eh... ¿Sabes de mí si encuentro algo en condiciones? Vamos a utilizar entonces... Eh... Alguna de las curas. Porque pues estamos envenenados. Entonces... No es poción. Despertar. Eh... No. Hacia el lado derecho. Antídoto. Yo no quería utilizarlo así. Pero es que... Si no lo uso, el pobre Goomer se me va a envenenar y no queremos perder a ninguno de nuestros queridos amigos. Subimos entonces. El repelente ha dejado de hacer efecto. Ah... Ok. A este lo podemos evitar. ¿Qué Pokémon tenemos en primera posición? Tenemos a Dream Mag. Eh... Recordemos que ya utilizamos... ¿Cómo es que se llama esto? Eh... Al Pokémon de ruta. Pueblo Caoba. ¡Guau! Esto fue rápido. Eh... ¿Vas al agua a ver a los violentos garados? Eh... Sí, ¿por qué no? Eh... Hablemos acá entonces con las personas que se encuentran en esta casita. ¿Quién eres tú, amigo? Jejeje. Mi estrategia ha sido un gran éxito. Los Magikarp no se venden, pero los garados me los quitan de las manos. Eh... Nuestra madre... Eh... Madre nuestra, ¿qué quieres decirnos? Eh... Diga, ¿cómo estás, Adafu? He salido a la calle y sí. Ya has comprado algo muy bonito. Tenemos que dirigirnos a la tienda entonces para poder conseguirlo. ¿Qué dices? ¿Que oyes el silbido del viento colándose aquí por alguna parte? No es... Fiu-fiu. Lo hago yo ensayando mis silbidos. Cambiando de tema, ¿quieres comprar algo? ¿Y que vendas tú, amigo? ¿Miniseta, Pokeball y pociones? No, la verdad es que no, no queremos comprarte nada. Las cosas que nosotros utilizamos son las que vamos encontrando por el piso. En este gimnasio no hay nadie. ¿Has visto los hombres de negro? Dicen que hay unas ondas dañinas por este lugar y ellos las hacen desplazarse entre Pueblo Caoba y el Lago de la Furia. ¿Qué diantres pretenden con eso? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que investigar. Mientras tanto, nosotros ingresaremos al centro Pokémon y curaremos entonces a nuestro queridísimo equipo para que no vayamos a tener ninguna sorpresa. Perfecto, los seis Pokémon están curados. Y vamos a ver entonces qué nos dicen estos dos que se encuentran aquí al lado. Un par de tortolillos. ¿De qué es que están hablando? Al evolucionar, los Pokémon se fortalecen, pero tardan más en aprender ataques. Sí, lo que le pasó a mi Espeon. No permito que mis Pokémon evolucionen demasiado pronto. Antes de dejarles evolucionar, les enseño algunos movimientos. Y es una buena idea porque la verdad es que hay movimientos que solo aprenden las pre-evoluciones, no necesariamente la evolución como tal. ¿Y qué nos dices tú, amigo? ¿Qué tal, joven? Veo que no eres de Pueblo Caoba. Por no ser de aquí, deberías probar el Caramelo Furia. Puede ser tuyo por solo 300. ¿Quieres uno? Eh, no. Ok. Gracias, amigo del Caramelo Furia. ¿Y qué nos dices tú, amigo mío? Dicen que ha aparecido un garado rojo en el lago. Qué raro, porque en el lago no son frecuentes los garados comunes. Bien, y vamos a hablar ahora acá con esta mujer. Mi programa de radio favorito, la música Pokémon. Ok, no nos dicen mucho. Creo que el lago Furia entonces está por acá arriba porque este tipo de la galleta no nos va a dejar hacer nada. Entonces creo que es por acá arribita. Vamos a cerciorarnos y a salir de una vez de la duda. ¿Debería ser lago de la Furia? ¿Ruta 43? Nosotros sí tenemos que cruzar por la ruta 43. Es que no recuerdo bien si hay que dirigirse por allí o si sencillamente... Ok, sí. Tenemos que cruzar por la ruta 43. Esquivamos acá todos estos entrenadores. Perfecto. Y si tomamos por acá este camino... Podríamos evitar esta parte de acá si subimos por aquí, ¿no? En teoría esto parece... Oh, oh. No debe haberlo hecho. El Team Rocket. ¡Alto ahí, joven! El precio por pasar es mil. Gracias, joven. Rayos, me acaban de robar. Y todo por no meterme por allá. Creo que no fue una buena decisión. Y tenemos entonces el Eter máximo. Allá hay más entrenadores. Oh. Por favor, coge hacia acá al lado derecho. Muy bien. Cruzamos acá rápidamente. Vamos a evitarlos a todos. Pero aparece un Pokémon de ruta. No sé si este es un nuevo Pokémon de ruta. Sí, es un Pokémon de ruta. ¿Sí? Creo que sí. ¿Cierto? Bueno, ya lo vamos a mirar. Vamos a capturarlo entonces. Y es el buen Marip. Yo creo que vamos a darle con golpe roca para no debilitarlo. Perfecto. Él utiliza placaje. Esto no nos va a hacer mucho daño. Pues somos de tipo roca. Vamos a darle entonces un objeto. Un objeto bien bello. Le colocaremos la Super Bowl. Y queda todo atrapado, amigo. Bien. Bueno. Esto hay que revisarlo. La verdad, me faltaba un Pokémon de tipo eléctrico. Y creo que Marip puede ser la clave. Ahora bien. Su luna crece continuamente. En verano la pierde toda. Pero la vuelve a crecer en una semana. ¿Y cómo se llamará entonces este querido amigo? Habían pedido también un mote. Y el mote que se va a llevar este buen Pokémon va a ser el de Pepe. Excelente. Muy bien. Lo escribieron como que en el episodio tras anterior, me parece. O en el anterior. Y pues aquí está su motecito. Seguimos subiendo por acá. Y llegamos al Lago de la Furia. Perfecto. ¿Qué encontramos acá en esta casa? ¿Qué nos dices tú, amigo mío? El Lago de la Furia es un cráter obra de violentos llárados. El cráter se llenó de agua, de lluvia y se formó el lago. Esta historia la contó por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo. Antes se podía pescar Magikarp en el lago. Pero no entiendo lo que ocurre ahora. Parece ser que alguien está acá moviendo o haciendo de las suyas con el lago Garados. Y mírenlo allá. ¡Qué belleza! Los Garados están enfadados. ¡Mal presagio! Ok, entonces tenemos que utilizar uno de nuestros repelentes. No queremos acá tener sorpresas. Y que nos aparezcan otros Garados. Que eso es lo que nos están diciendo. Nosotros vamos por el Garado Shiny. Y aquí tenemos en primera posición Dream Mag. No es buena idea. Yo creo que podemos dejar a Frank, pudiera ser. O a Gumer. O a Musculitos. Yo creo que a Hiaco lo podríamos dejar. Y si no, ahí vamos sorteando la situación. Lo que sí vamos a utilizar es un repelente. No queremos... Ah, creo que yo ya lo utilicé. Sí, sigue haciendo efecto. Perfecto. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es acá hacer Surf. Y dirigirnos por ese Garados. El Garados del Lago de la Furia. Hola, amigo mío. ¡Gara! ¡Bien! Tenemos a un Garados Shiny ante nosotros. ¿Lo podremos capturar? Está al 30. Es hermosísimo. Sale el buen Ajiaco. Ajiaco se encuentra al nivel 29. Vamos a ver qué cosas podemos hacer. Tenía intimidación. Empezaba a llover. Creo que sí. Intimidación de Garados. Baja el ataque de Ajiaco. Eso es malo para nosotros. La verdad es que es muy, pero muy malo. Le damos con picotazo. No le quitamos nada. Sigue lloviendo. Ok, vamos a darle con cornada. ¿Cuánto le quitamos con cornada? No le hemos quitado absolutamente nada. Vamos a darle esto por más tiempo. Ok, esperemos que Ajiaco... Lo aguante. Punto tóxico de Ajiaco. Envenenó al Garados salvaje. Bueno, eso es bueno para nosotros. Aunque, aunque, aunque... No, 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 no. Quieto. Sigue lloviendo. Ok. Vamos por este Garados. Aquí sí lo capturamos. Ahora. ¿Cuál va a ser el nombre que se llevará a este Pokémon? De hecho, yo creo que podemos cambiarlo por el del Golding. Utilicemos acá a Gomer mejor. Y ya le lanzaremos, le lanzaremos, pues, la Pokéball. Yo creo que nos toca con una Super, ¿no? Utiliza malicioso. Esto me baja las estadísticas. Esto no es para nada bueno. Muy bien. Sigue lloviendo un poco. Lo que veo malo acá es que tenemos a muchos Pokémon de agua. Ay, no, no se vaya a debilitar, por favor. Porque tenemos a... Nuestro Tentacruel. Tenemos a nuestro Feraligator. Capturamos ahora a un Golding. Yo sabía que Garados nos iba a quedar. Ok, te falta poco. Vamos. Utiliza malicioso. Esto me sigue bajando las estadísticas. Por favor, no vayas a morir. No, 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 no. Ok, sigue lloviendo. Resta puntos de salud al pobre Garados. Está en el 30. Bueno, está en el 30. No, es nivel 30. No era que estuviera en el 30. Y utilizamos nuevamente esto. Sí, sí, sí. No, 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 no. Uy, no puede ser posible. Si no se quedó acá, definitivamente Garados no era para nuestro equipo. Lastimosamente no podremos tener al Chai ni una. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No vamos a poder capturar al Garados Shiny porque se nos va a volar envenenado por culpa de tener el punto tóxico del otro Pokémon. ¿Resta puntos de salud? No lo puedo creer. Y a Hiako ha ganado 458 puntos de experiencia. Gumer también ha ganado 458 puntos de experiencia. Y hemos obtenido la escama roja. Que la verdad no nos sirve de mucho. Y hemos perdido a un Garados rojo. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Hemos podido llegar a Pueblo Caboa. Nos inmiscuimos por el medio de muchos entrenadores. Es verdad, tenemos que levelear. Ya somos casi administradores de la zona Safari. Y perdimos al Garados. No puede ser posible. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos en una próxima oportunidad.